Saludos, 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 salud ¡Gracias! 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 Amigo número 7 Se llama Fugitivo Internacional De este también viene a Grampa Señoras y señores Y viene un jinetón a montarlo Se llama Cairel Cairel, Cairel de Oaxaca ¡Muchachos! Véngase Cairel Al centro del ruedo Mi amigo Ahí está muchachos Creo que no llegó Pero le seguimos adelante Ahí viene ¿Cómo chingados que no? ¿Sabes qué? Este me recuerda mucho A un jineta ya de Moreira, Michoacán De Santanamaya, Michoacán Llamado El Gattuso Muy parecido de verdad, señoras y señores Hay otro torazo En el número 8, se llama Rey Pobre Y vendrá nada más ni nada menos Que el Nito, señores Nito de la vía para votarlo, véngase el hito Y venga el aplauso, señoras y señores Que entre el power que sientan A gusto en esta fiesta Una fiesta 100% jaripellera Véngase, véngase mi amigo Ahí viene este señor jinete Otro torazo Se llama Cerbero Y Cairel de Oaxaca se hace la segunda Cairel, venga el aplauso Es nada fácil, montar una hora menos dos Amigases, viene a montar dos Y en el número 10, estará cerrando El torazo, parálisis especial Parálisis facial Y vendrá un jinete, yo conozco Muchos jinetes de Hidalgo y no he conocido Un jinete que sea malo, señoras y señores Me refiero, abuelo Abuelo de Hidalgo, venga el aplauso Señoras y señores Chico de tamaño, grande en corazón Dicen que la inteligencia No se mide de los pies a la cabeza Sino de la cabeza al cielo Señoras y señores Si es que vamos a ver Que suerte le toca a este jinetazo Ahí está, señoras y señores Vámonos, vámonos De amigo Pico de Morelos Claro que sí, señoras y señores Nos vamos con estos muchachones Los más valientes del jarepeo Señoras y señores Los que hacen el quite a todo jinete Que se va cayendo Y a los que no también Me refiero nada más y nada menos A los superlocos Sí, señor Los grandes fallecitos del rodeo Hoy en esta tarde Ahí lo tenemos, muchachones Buena suerte Cuidado con los toros Que no son bravos Porque a los que son bravos Ustedes no le tienen miedo Y nos vamos también con hoy En esta tarde, muchachos A presentar el señor Adon El mero, mero jefe De esta tarde, señor El organizador Me refiero nada más y nada menos Que al muchacho El Espuelas de Oro Se llama nada más y nada menos Carlos Jiménez Espuelas de Oro Sí, señor Véngase mi compadre Carlitos Que la gente lo conozca Lo vayan mirando Quién es el empresario Señoras y señores En esta tarde En la tarde se pone buena la cosa Si no, la hacemos que se ponga buena Sí, señoras y señores ¿Dónde andas, muchachos? ¿Dónde andas, Carlangas? Como te digo yo, nada más Cuidado, muchachos No le digan Carlangas Porque este muchacho Entrenó King Boxer Hace como 40 años Y ahora es muy bravo Si es que solamente yo le digo Carlangas Pero él se llama Carlos Jiménez Espuelas de Oro Señoras y señores Hoy en esta tarde Si no me hizo falta nada O se me hizo falta algo Muchachos Ahí me avisan Señoras y señores Y como es costumbre Amigazos La oración del jinete Muchachos Y hoy en esta tarde Ay, espérense muchachos Pues, pues Estaba a ver si se acordaban Y si se acuerdan Se lo iba a dejar a este muchachón Espérense Porque apenas me estaba Pues el jefe Que hay que llegar después Muchachos No me acosen Hoy en esta tarde Después que presente al ganadero Muchachos Este señorón Que por primera vez Viene a tierras californianas Se va a aventar La oración del jinete Así es que Órale muchacho Ahí está Señora y señores Vamos a hacer todo lo posible Pero vamos a llamar También a una persona Una presencia importante En este mundo del jaripeo Se me refiero al ganadero Señora y señores Quiero que se venga Al centro del ruedo Alguno de los hermanos Leemos Señores Algún propietario De los toros sorpresivos Los toros De recho a la unión Venga Es el centro del ruedo Alguno de los hermanos Leemos De la gente Leemos Ahí viene Señores y señores Venga el aplauso Venga el aplauso Porque de verdad Estaba tras corraletas Y trae pura especialidad En el reparo Señores Ahí es que viene Los hermanos Leemos Los toros De recho a la unión Ay Hay agua Señores Ay Hay agua Pazabafa Ahí están Ahí están los caporales Ahí están los caporales De esta gran ganadería A mi amigo Carlos También allá En la tierra Cafetera Amigo Saludos Te voy a echar Una chistoreta Nomás Dicen En mi tierra Allá en Guanajuato Tú conoces bien Dicen que el lete oscuro Es marihuana seguro Mi hermano Eso es lo que se dice No se dice Si será cierto Pero señores Vamos a echar la bendición De estos jinetes Para ello Pido que todos ustedes Quiten algunos segundos Del sombrero O de su gorro Por favor Ahí se los encargo Y dice así Señora y señores Señor Nosotros los jinetes No te pedimos Favores especiales Solamente Te imploramos Nos des el valor Y nos des la destreza Para cabalgar En la arena de la vida Esta vida Que tú has querido Que vivamos Con el único fin De ganarnos el pan De cada día Y divertir a tus hijos Señor Te pido humildemente Que he llegado A ese inevitable día De mi última monta Ese día Que mis piernas Con todo Y espuelas Se aflojen Ese día Que mis brazos No soporten más En el pletable En el chincoteo de un último Un beso A toda la gente Que me está chillando En la cámara viajera Salud 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 Saludos Mis amigos Del tapurazo Márqueles Ahora que si por ahí Vamos por ahí Con los temitas Imagínense en el cielo Por ahí de los temitas Temitas por ahí Están pegando de todas Señor Salud Márqueles Márqueles Segurares Vámonos 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 Arrancas 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 Se deshacen los hielos Vámonos 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 Sí señor Vieja muñeco Vieja muñeco No te quieres De la relación Muñeco No te dejes No te dejes No te dejes No te dejes Muñeco Hay dificultades En el corazón Nada que no se pueda Solucionar Ya lo he matado Al perro Échale Échale Que juegue el gallo Que juegue el gallo Ya se levantó Ya se levantó No te lo mataré Vámonos Hay un jinete Que no viene A ver si puede Pero porque puede Viene Échale estos hielos Vámonos Vámonos Sí señor Eso 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 Se siente Se siente Se siente El contrapeso Se siente Lo bonito Ahí viene el jinete Ahí viene el jinete Ahí viene el jinete Y este esco Lato Ese rectángulo de la muerte Y este esco Lato Ese cajón impresionante Y el jinete Y el jinete El jinete El primer El primer Rafferito Rafferito Esquiro Con el El zar La dominita La limpia Cállese Venta Déjalo 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 Con el Hielo ¿Por qué? Ya se fue Ya se fue Ya se fue Sí señores Rafferito 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 Ahora le compara Qué bonito La música Muchachos Así es que Se me hace Se me hace Que ahora sí Muchachos A ver muchachos Ven por tu regalo Nada Alías Ya se cerraron Al torno Al cajón No pasa nada Muchachos Véngase 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 Que le regalen Su tejana Se acaba de ganar Una tejana Muchacha Una tejana roja Se me hace Que de piel De Tiburón De esos De los rojos Que hay A no sé Gracias Señoras y señores Todo listo Y preparado En el cajón De la fama Y fortuna Sí señor Este todo Se llama Impacto guerrero Señoras y señores Y lo montan Nada más Y nada menos Un muchacho De Michoacán Sí señor Se llama El tremendísimo Orgullo De Morelia Amigo del tamborazo Suéltensela Muchachos Que se oiga bonito Sí señor Que retumbe Las tarolas Que retumbe La trompeta Y que retumbe Lo que truene Que retumbe Sí señor Sí señor Nos vamos Todo listo Y preparado En la caja metálica Como dijera Mi compadre Solo tuba En el cajón De la fama Y fortuna El cajón De la tendorina El que no se hace Si orina Sí señor Sí señores Todo listo Y preparado Se viene La segunda De la tarde Señoras y señores Vamos Recio Muchachos Ahí lo tenemos Amigos Amigos del público Y todos los amigos Que estamos Delegitando En esta tarde Este gran carimpeo Aquí en el Rato Porca Bien Sí señor Está viviendo Lo está cantando Cuenta Sí señor Lo tenemos Uno Cuatro Cinco Seis Siete Orgullo se va Orgullo se interesa Orgullo se va Orgullo se le anda quedando Sí muchacho Muchacho Anda bien montado Anda bien sentado Déjenlo Que el ejemplar Se luzca Y el muchacho También Sí señor Sí señores Qué bonito El ladalito Lástima Que se va Convito Que vengan Los cabezales Sí señor Sí señores Cayendo el primer Cabezal La bomba Se ha dado Una buena Hoy en el primero Muchachos Ten cuidado Orgullo Ten cuidado Muchachos Dejen las piernas Que no se acaba Hasta que se termina Ahí se baja Muchachos Ahora sí muchachos Jodeaban Échenle la mano El muchacho Tuvo una bajada Que pase el evento Dejen el muchacho Ay los señores Sí señores Que adren la chambura Vivimos hoy En esta tarde Con estos corazos Rancho Dios Gracias amigos Del público Qué bonito Fue el momento Lástima Que el mundo Dejen los amigos Que susto Nos llevamos Sí señor Sí señores Échenle el aplauso Échenle el aplauso Muy orgullo Sí señor Hermano Yo que eres mi pico Si la sangre es amarilla Yo estoy herido De muerte No muchachos Estuvieron bien batidos Hasta la camisa Ay Dios Vamos Súper loco Vamos a ver esta jugada Una perroca El poder Se llama Se llama Perro novia Viene el perro de Oaxaca Vamos a ver Este perro de Oaxaca Los gopos De esta tercera jugada Ahí está Señoras y señores Vamos a poner La escalera Vamos a poner Los escalones Para que el jinete Haga una buena jugada Y nos regale algo bonito Muchachos Marquen el solecito Marquen algo bonito Vámonos Un solecito Saliente Que el cajón lo viente Vámonos Ahí está Ahí está Perro de Oaxaca Ahí está Perro de Oaxaca Torazgo llamado Velo de novia Vámonos hijo Vámonos hijo Que la vida es corta La vida es corta Y alegre Si no la vives Al 100 no es vida Vámonos con la adrenalina Perro Vámonos con la adrenalina Perro El terror El terror El terror Señores Se van los bombos De este tremendo Torazgo Velo de novia Se llama el ejemplar Vamos Vamos Unir de los casos Venga Fuerza Vámonos Vámonos Empieza el agarrón Se va el terreno Poderosa Vinente ganando Venciéndole 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 Se va Se va Se va Se va Y eso se puede Venga el quinter Venga el quinter Vámonos Vámonos Venciéndole Superboto Adiós Adiós Por habernos acompañado Este día Nosotros no venemos A tratar Meter por razas Nosotros tratamos De brindar Un espectáculo Y que la gente Salga contenta Para que regresen A los eventos Este Les damos La oportunidad A los jinetes De bajarse Hasta abajo Pretar el delgado Espuela libre Y pues Para que Toda la gente Quede contenta Regrese Como les digo Para que regresen A los eventos Y pues Que los jinetes También se luzcan Y den algo Para que estén Entre los Favoritos De ustedes Y pues Gracias a todos Por haber estado aquí Y Este Espero que les guste Todo lo Lo que viene Y viene mejor Gracias Ahí está Señoras y señores Ahí está el aplauso Dicen que Que pa Que pa Y ahora sí señores Hoy en esta tarde Chispito de Morelia Sí señor Dejen y les pregunto Cuánto tiempo Dejó de montar El muchacho Para regresar A los ruedos A ver Chispito Va a llorar Gracias mi gente Aquí estamos de grado Duramos casi dos años Sin Sin dar Pero ya estamos de nuevo Haciendo lo que nos gusta Y muchas gracias a todos Por habernos acompañado Señoras y señores Saludos Saludos Por lo que están grabando Bien esta mesa Saluditos Señoras y señores Regresa Regresa De las montas Señoras y señores No se me conjuntan Ahí lo tenemos Metiendo la mano Con la puerta Sí señor Ahí lo tenemos Dos Tres Chispito se va Ayúden el muchacho Ayúden el muchacho Echale la mano Enderecen los muchachos Echale la mano Ahora sí muchachos Enlazadores Hoy andamos Entre todos Hay que agarrar Todo de la cola Sí señor Echale la mano Muchachos Adelante Señoras y señores Habemos muchos Pero muchos Hacemos bonas Agarren la cola Todo Sí señor Agarren la cola De todos los muchachos Hay que salvar al muchacho Hay que quitarle la bolsa Ahora muchachos Ateres a todos Andamos muchachos Sabemos muchos Se me hace que yo Le meto los canitos Yo me voy a meter Amigos Dula de seis Sigue aterrados Compares Yo me voy a meter Echale la mano Muchachos Quíntenselo señores Quíntenselo Apoyenlo Ayúdenlo El jinete está mal Muchachos Así es con Y le vamos a meter Todos Agárrenlo Aplicionenlo Aplicionen el toro Ya cayó Ya cayó el jinete Agárren el toro Agárren el toro Agárren el toro Agárren el toro Todos se metieron Todos se metieron Gente está mal El jinete está mal Señores y señores El jinete está mal Chéquenlo 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 Desabrochale por ahí El cinturón Que vaya agarrando energía Por ahí Echale 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 Ahora Nada de seis Chispito Chispito Ya está bien Muchachos Más fue el susto Muchachos Ya fue el susto Ábranse 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 No me le hago cola Ábranse un poquito Para que entre el aire Nada más Fue el susto Muchachos Ahorita se levanta El muchacho Pues qué pinche susto Qué pinche susto Amigo Estuvo bien En este momento Es cuando tienen que estar Todos adentro Señoras y señores En este momento Cuando el jinete anda mal Es cuando todos Tienes que estar adentro Echando la mano al jinete Señoras y señores Pero yo siento Que con una buena energía De mi gente El jinete El jinete ¡Todo está listo, sí, señores! ¡Vamos a ver, vamos a ver el agarrón, amigos! ¡Vamos a ver el agarrón, sí, señores! ¡Ahí viene, ahí viene el jinete, muchachos! ¡Márquenle el sudecito, mis amigos del tamborazo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, porque está listo el número 5! ¡Viene a gran pues, se llama Niño Alegre de Querétaro! ¡El duro se llama Pocas Pulga! ¡El duro se llama Pocas Pulga! ¡Ahí viene, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Se le va a sentar! ¡Torazo, corazón, corazón! ¡Llegado Pocas Pulgas! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, fuerza! ¡Ya salió! ¡El jinete salió mal! ¡El jinete salió mal! ¡Se fue a morder el polvo! ¡Ya mordió el polvo, sí, señor! ¡Dole suco, niña! ¡Se va a destapar! ¡Se va a destapar la olla, sí, señor! ¡Lo hicimos! ¡Una, dos, fuerza! ¡Sí, señor! ¡Lo tenemos! ¡Un reparo clavado! ¡Un reparo alto! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más la tira! ¡Quítense la por qué se la traga! ¡Sí, señor! ¡Primero de la tarde, cuerdo chueco! ¡Se anota el primer corrado! ¡Ahí lo tenemos! ¡Miren qué torazo trae! ¡El ganadero cuerdo chueco! ¡El propietario se llama Los Superlocos! ¡Este toro se llama! ¡Cómo le pondremos! ¡No, muchachos! ¡Ese nombre está muy feo! ¡Este toro se llama el karma! ¡El karma, sí, señor! ¡Ahí lo tenemos! ¡Señores! ¡Tenemos puertas! ¡Sí, señor! ¡Un gordito! ¡Un gordito! ¡Se llama, se llama y se va! ¡Se cae! ¡Voy robar al muchacho! ¡Por diálogo! ¡Canifo, no! ¡No, muchachos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Este muchacho me recuerda al macoto de Don Chimico! ¡Así, gorrito! ¡Está muy feo! ¡Pero que es como se lamentaba! ¡Ahí lo tenemos! ¡Otra es mi lugar! ¡Juan Lemus! ¡Ya miraste que Los Superlocos! ¡El ganadero! ¡Se llama Superlocos! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, mi pico! ¡Pontale todo uno! ¡No, canifo! ¡No, hombre! ¡Está más grande ese morrito! ¡Ese niño! ¡No, dale, ya sé! ¡O ahorita vas a ver! ¡Le tocó el mejor ejemplar del Rancho Cuernos Chuecos! ¡El toro favorito! ¡Sí, señor! ¡O ahorita van a ver! ¡Qué reparos! ¡Qué vueltas! ¡Qué chicoteos nos trae en esta tarde! ¡Dijeron! ¡Nichos! ¡No, niños! ¡Aberta! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Oye, la pared! ¡El toro sale lento! ¡El toro está viendo y lo viento para el suelo! ¡Sí, señor! ¡Un toro que clama demasiado! ¡Y lo está siguiendo! ¡Lo está buscando! ¡Quítalo porque se lo traga! ¡Sí, señor! ¡Ay, lo tenemos! ¡Córrele! ¡Córrele porque ese pelón es cabrón! ¡Ahí lo tenemos! ¡Siguiente de la tarde! ¡Jualemos! ¡Ya miraste! ¡Este cuerno chueco también! ¡También hay unos ejemplares! ¡Más al rato mañana les platico de qué! ¡Cómo quedaron estos muchachos! ¡Ahí lo está midiendo! ¡Lo está cazando! ¡Suéltesela, muchacho! ¡Suéltesela y suelta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Primer reparo! ¡Primero! ¡Aguáltalo, aguáltalo! ¡Aguáltalo, aguáltalo! ¡Aguáltalo, matona! ¡Mentoro, chicos! ¡Mentoro! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Orientas quiero a los cabrones! ¡Quierran todos los que están historiando de que estar! ¡Muchachos! ¡¿Dónde andamos? ¡Ahora sí quiero que se metan todos! ¡Nadie viene! ¡Nadie es juco! ¡Nadie sabe! ¡Como el mambo número 5! ¡No sé cómo se llama! ¡A ver! ¡Cuantamos, Javier Parra! ¡Javier Parra! ¡A Cháquilono, buscando este lado de Cacónico! ¡A ver, Javier Parra! ¡No hay jinete, tú mero, muchacho! ¡Le vas a montar al pelón! ¡El toro se llama el pelón! ¡Ahí estaría aquí, Torazo, hijo de la tostada! ¡Ahí lo tenemos! ¡Javier Parra, señoras y señores! ¡Le va a montar el torpe, los puertas! ¡Sí, señor, Roslava! ¡Tumba, cajón! ¡Descondó la paga! ¡Ya fue listo, hasta el cajón se cayó! ¡Lo está pateando! ¡Lo está haciendo el trenco! ¡Lo está haciendo algo! ¡O no se quiere estar haciendo! ¡Pero quítese lo que se le ha hecho! ¡Quítese lo que se le ha hecho! ¡Cie la camisa! ¡Que nadie se meta! ¡Que nadie se meta! ¡Déjenos solos! ¡Me voy a estar consigo! ¡Y cuatro veces! ¡Me voy a estar con otro y los otros cuatro! ¡Descongo con otro y otro! ¡Y yo! Oaxaca, cascarita de Oaxaca, señoras y señores! ¡Un gran oro para un gran jinetazo! ¡Así es que prenda las luces, que prenda las lámparas, que prenda las cámaras, señoras y señores! ¡Este va a ser un gran espectáculo de esta tarde! ¡Este gran dorazo quedó al último de la lista! ¡Y el muchacho dijo, yo me lo monto picos! ¡Vámonos recho mi cascarita! ¡Yo sé que es de los mejores jinetes! ¡Que Dios, Oaxaca! ¡Sí, señoras y señores! ¡Anda muy negro! ¡Este gran dorazo se llama borracha menos! ¡Vámonos haciendo menos! ¡Vámonos retirados del cajón de la fama y fortuna! ¡Del cajón de los juntos! ¡De que nos caen corinas! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí! ¡Tolito y trepado! ¡En la caja metálica se viene la metalla de ese gran dorazo llamado a HB2! ¡Y lo monta! ¡Y lo monta! ¡La carita de Oaxaca! ¡Lo está midiendo! ¡Lo está cazando! ¡Está pidiendo que lo ayuden! ¡Que le hagan el desembarco a un lado! ¡Se recarga para la izquierda! ¡Está metiendo la mano al pretal de lazo! ¡Fretal ranchero! ¡Sí, señoras y señores! ¡No los perdamos de vista! ¡Lo está midiendo! ¡Lo está cazando! ¡Cuando tú lo tengas listo, muchachos! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer al loco del ejemplar! ¡No te dejes caer al suelo! ¡Otra vez de fuerte! ¡Sí, señoras y señores! ¡1, 2, 3, 4! ¡Y se va para el palo! ¡Oh, suerte para los dorados! ¡Sí, señores! ¡A un ladito del novillo! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí estamos, muchachos! ¡Ahí es que! ¡Así es, señor! ¡Ahí estamos los de a caballo bailando! ¡Bailando! ¡Suba la lilla! ¡Y saludcita, sí, señor! ¡Salud! ¡A la Sevilla, Michoacán! ¡También es bueno! ¡También hace aire! ¡A la Sevilla, Michoacán! ¡A la Sevilla, Michoacán! ¡A la Sevilla, Michoacán! ¡Está bueno! ¡Ya me pegaron! ¡Estoy mareado! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, señoras y señores! ¡El número 8! ¡Del atal de Rey Pobre! ¡Y lo monta lindo, lindo de la vida! ¡Ahí está! ¡En el cajón de la fama y fortuna! ¡A bien el topón de las piernas! ¡Lo está midiendo! ¡Lo está cazando! ¡Cuando lo tenga listo, muchachos! ¡Cuando usted sienta que su monta va a ser perfecta! ¡Déjese que se cae la pierna pesada! ¡Y dice! ¡Sí, señor! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Qué dice! ¡Fuerta! ¡Sí, señor! ¡1, 2, 3, 4! ¡Qué dice! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Este corazo se llama! ¡Ay, pobre hermano! ¡Y pertenece! ¡Nada más y nada menos! ¡Arranco! ¡Sáquen de la espina! ¡Estos corazos americanos espectaculares! ¡Los hermanos brevos jugando a todo lo que dan! ¡Está listo! ¡Ya está listo! ¡Sí, señor! ¡Vendrá la salida! ¡Vendrá la jugada! ¡Vendrá el espectáculo grande! ¡No pierdas detalle, mi gente! ¡No pierdas detalle! ¡Vámonos, hijos! ¡Vámonos, hijos! ¡Vámonos, hijos! ¡Es la número nueve! ¡Llegando a los últimos en el plato! ¡No está checando el jinete! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ya le metió la mano! ¡Ya le metió la mano! ¡Esto se va a venir en cualquier momento, en cualquier segundo! ¡Esto dice fuerza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya salió! ¡El jinete peleó, peleó, peleó! ¡Y se fue a hacer todo el suelo! ¡Vámonos! ¡Con la caliente lomo! ¡Sí, señoras y señores! ¡Que no se descanse! ¡Eso lo quito! ¡Es bueno! ¡Se muerta! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡A vuelta a la balita! ¡A vuelta a la balita! ¡A vuelo! ¡A vuelo! ¡A vuelo! ¡A vuelo! ¡Se va! ¡Y se cae! ¡Sí, señoras! ¡Sí, señores! ¡No hubo! ¡No hubo suerte para los de un lado! ¡Usted lo cuidaron! ¡Usted lo casaron! ¡Un gran abrazo, señoras y señores! ¡A ver, muchachos! ¡Al grupo! ¡Que caigan las tarolas! ¡Que caiga el grupo! ¡Callamos todos! ¡Solamente les quiero hacer una pregunta! ¡Vente, abuelo! ¡Y de algo para el centro del ruedo! ¡A bien que venga Juan Lemus! ¡Véngase, muchachos! ¡Al centro del ruedo! ¡Vente, abuelo! ¡Abuelo! ¡Ya déjenlo, muchachos! ¡Ya déjenlo! ¡Mañana les da el número de teléfono para que ustedes se vayan al hotel con él! ¡Mañana se van ustedes con el hotel! ¡Ahí está! ¡Ahí está Juan Lemus! ¡Ahí está el compa Carlos Jiménez! ¡Sí, señor! Y yo quiero decirles algo muy especial Ustedes miraron el ejemplar como reparó Ni yo mismo miré por donde salió ¡Sí, señoras! ¡Sí, señores! ¡Un toro muy rápido, señoras! ¡Sí, señores! ¡A mí los grupos! ¿Se saben la diana? ¿Se saben la diana? ¿O se saben lo que saben, muchachos? A ver, aquí, muchachos Ahí está, muchachos Yo sé que ustedes no son una banda Son un grupo, ¿eh, muchachos? ¡Ahí está la diana! ¿Se la saben, muchachos? ¡Ahorita le inventamos o no! Ahí está, muchachos A ver, amigos del público ¡Échenle el aplauso al abuelo! ¡Y también al amigazo Juan Lemus! ¡Sí, señor! ¡Ustedes miraron! Y yo no miré ese gran corazón, muchachos ¡Un gran corazón que ustedes miran cómo salió! Pero por eso... ¡Un gran corazón que ustedes miran cómo salió! 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 Gracias.